Noticias de la Gobernación Que debemos construir una patria grande, una patria hermosa pero en paz. Respetamos, queremos, admiramos al pueblo de los Estados Unidos. Como dicen los muchachos, nuestro problema no es con el pueblo, nuestro problema es contra una orden ejecutiva, un decreto ejecutivo emanado por el presidente Barak Hussein Obama contra nuestro pueblo, diciendo que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional norteamericana. Y que decepción mi querido presidente Barak Hussein, que decepción. Los pueblos de América Latina, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, estaba feliz por que usted fuese presidente, un afrodescendiente, una persona con raíces musulmanas, un hombre de una cultura del pueblo. Claro, mi querido presidente Barak Hussein Obama, usted fue pues arropado con las mieles del poder, porque usted no está como nosotros, metido en el barrio, metido en la comuna, metido en el campo, usted no se curte con el sudor del pueblo, usted no abraza a un hombre o una mujer como lo hacemos nosotros todos los días, los atendemos y estamos conscientes que vamos a seguir adelante, porque en Venezuela el pueblo soberano manda y dirige. Y qué bonito, mire, qué bonito, todos los que estamos aquí. Noticias de la Gobernación.